Durante este verano, por la sequía, altas temperaturas, fugas, daños en tubería, falta de energía en pozos o fallas técnicas, muchas familias pasan días sin agua potable en sus casas o con baja presión, algo que fácilmente se pudiera arreglar contando con un buen sistema de agua. Para eso la empresa Hidrotec, que es fabricante de tinacos y cisternas, tiene la solución perfecta para cada caso. Por eso nosotros tenemos la solución, nosotros somos fabricantes de tinacos, tanques y cisternas de diversas capacidades, para lo cual incluso los podemos hacer personalizados, es decir, los podemos hacer del color que prefiera. No solo fabrican tinacos, tanques y cisternas a la medida de cada cliente, sino también cuentan con el servicio de bombas para que el vital líquido llegue a toda la casa sin problemas. Debido a la escasez de agua y a los cortes, será el caso que en las residencias no les llega el agua suficiente ni la presión adecuada, esto significa que a la hora de bañarse se tienen que bañar pegados a la pared y para eso pues tenemos equipos hidronomáticos de diversas capacidades. Además cuentan con todo tipo de filtros, desde para sedimentos, carbón, para producir agua alcalina, hasta de ósmosis inversa residencial y por supuesto tanques presurizados, hidroneumáticos, bombas de todo tipo de capacidad y potencia, hasta para áreas industriales. Y lo principal es que cuentan con profesionales con bastante experiencia y asesores especialistas, quienes ofrecen el mejor servicio y la solución ideal a cualquier problema que tengan de agua potable en sus casas. Quien sufre de agua ahorita es por eso, porque aquí estamos nosotros como expertos para poder asesorarlos en cualquier cosa. Y como menciono, tenemos muy, muy buenos precios, que hasta la competencia nos quiere comprar. Hidrotec se ubica sobre el Boulevard Olivares, esquina Contrascala, en la Colonia Olivares. Abre de lunes a viernes de 8.30 de la mañana a 5 de la tarde y los sábados de 9 a 2. El número de atención es 622184868. Con imágenes de Alejandro Valenzuela, Gerardo Moreno, Fuerza Informativa Azteca.